Zultepec ya cuenta con su propia lotería. Para celebrar su 208 aniversario, la Presidenta del Sistema DIP Municipal, Liliana Uribe, fue la encargada de presentarla. No conocemos un zultepequense que no se siente orgulloso de haber nacido aquí y que mejor que nosotros tenemos la oportunidad, yo como autora, pues de dar este regalo. Por eso nos apuramos para que fuera posible poder hacer este regalo y que la gente que nos acompaña de toda la región sur del estado se lo pueda llevar y que nos conozcan más a fondo. Un juego tradicional en el que se resalta la arquitectura, personajes ilustres, bebida, flora y fauna de este municipio sureño. La creamos justamente con la intención de generar esa cultura de la identidad con lo nuestro. Todos los elementos que trae la lotería son cosas propias nativas de nuestro pueblo, desde la gastronomía, el turismo, los personajes históricos, nuestra arquitectura más emblemática. Indicó que la creación de esta lotería tiene un sentido meramente social. Y lo hicimos para poder recaudar fondos. La venta de toda la lotería, de la que son mil ejemplares en esta primera edición, va a ser para recaudar fondos para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo como debe de ser. Para quienes deseen obtenerla, lo podrán hacer en el DIF municipal o a través de su página oficial, por lo que la presidenta invitó a adquirirla y atesorar esta edición especial. La verdad está padrísima para una persona, por ejemplo un paisano que está en Estados Unidos, lleva 30 años allá, ver esto es una remembranza muy importante de sus papás, de su historia, porque los pueblos evolucionamos más despacito, ¿no? Vamos a paso lento y esto definitivamente es un gran recuerdo que sirve pues para tener a Zultepec más cerca y para tenerlo para siempre. Teo Urbana Noticias